El Hotel Don Antonio se encuentra rodeado de bosques y ofrece magníficas vistas panorámicas al mar y habitaciones modernas con balcón. El hotel cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre y una zona de spa con bañeras de hidromasaje. Las amplias habitaciones disponen de aire acondicionado, sofá, cama y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo. El Hotel Don Antonio se encuentra a 20 kilómetros de Palma, la capital de Mallorca, y a menos de 7 kilómetros de tres campos de golf de 18 hoyos. El hotel también ofrece un servicio de traslado gratuito a las playas y al centro de Peguera. El restaurante Buffet del hotel sirve una cocina mediterránea e internacional. Durante el verano, se ofrece un bar situado en la terraza del hotel, entre las dos piscinas al aire libre. El hotel también alberga instalaciones para conferencias con capacidad para hasta 80 personas, conexión a internet, gratuita y equipo audiovisual. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com